¡Ahí viene el quebrantahuesos! Para mí la mejor manera Si lo quieres ver quebrar Un clavito debe llevar Ponle su punta de clavo Lo amarras como un marrano Tira sin titupear Y el trompo lo va a quebrar Cuando lo ves llegar Con su trompo brillar El vaso es de verdad Porque viene a jugar Raspa la punta en el cemento Eso lo pone resecto en teto Ese trompito de madera ¡Sí me lo echo a la uña! Una tarde en el barrio Con mis guantes juego yo El trompito bailador De los trompos el mejor Hueso, 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 Hueso